Y ahora vamos a meternos en lo que es una decisión ya tomada, la clausura de la posibilidad de estar continuando con el trabajo a partir de las 23 horas en la ciudad de Rosario, para bares y para restaurantes. Las restricciones que han quedado ya confirmadas, más allá también de la circulación nocturna, que no se podrá circular de 0 a 6 horas de la mañana. Obviamente esto ha tenido reacciones por parte del sector, el gastronómico, el hotelero, fuertes críticas hacia esta medida. Estamos en contacto con Alejandro Pastore, secretario de la Cámara de Hotelero y Gastronómico. ¿Cómo te va Alejandro? Muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias, buen día. Bien, bueno, me imagino cuando en el día de ayer, si bien ya se venía conversando de la noche, de algunas restricciones, pero cuando se confirma la noticia, el golpe es muy duro para el sector. Sí, lo tomamos con mucha preocupación, porque entendemos que las actividades se dividen en seguras y no seguras. Nosotros entendemos que la operación gastronómica, a partir de su arranque y con los ajustes pertinentes y el aprendizaje que todos hicimos durante un año, demostró ser una actividad segura, controlada por el Estado, auditada como corresponde, donde muchos hemos adaptado nuevas formas de relacionarnos, donde el cliente ha entendido cuál era su obligación, su rol en cuanto a los otros, y que las condiciones estaban dadas para poder continuarla en un horario irrestricto, en virtud de que sí es segura a las 10 de la mañana, puede serlo a las 4 de la tarde o a las 2 de la mañana. Y aquellas actividades que no son seguras y que impactan fuerte en los números de la pandemia, que todos conocemos y que tienen que ver con la clandestinidad, con los encuentros no autorizados, con lo que ocurre en la zona de Islas acá enfrente. Bueno, sobre eso habría que hacer un ataque más fuerte y ahí sí que el horario no tiene importancia. Es inseguro a las 2 de la tarde, es inseguro a las 5 o a las 2 de la mañana. Entonces, nos parece a nosotros que la división en horarios deja por fuera el análisis de cuán segura es cada una de las cosas que hacemos y qué rol nos corresponde a nosotros como sociedad. ¿Y ahora, Alejandro? Bueno, ahora comenzar una instancia de diálogo porque el anuncio dejó en claro cuáles eran las restricciones, pero no habló, ni siquiera lo sugirió, de cuáles eran las medidas que se iba a tomar para evitar los conflictos que las restricciones generan. No olvidemos que venimos de un año donde todo el mundo contrajo en el sector hotelero y gastronómico un pasivo muy significativo de manera involuntaria. Y hoy estamos haciendo frente a ese pasivo más los gastos corrientes de la propia operación actual del negocio. Restringir este horario después de las 11 implica una restricción como mínimo de un 20% del total de la venta y además en un horario donde el precio es pleno. Con esto no quiero ser muy técnico, pero sabemos todos que los menúes ejecutivos tienen un nivel de subsidio, que los desayunos y las meriendas también lo tienen y que el horario donde se trabaja a precio pleno y que permite sostener en mayor medida los costos de funcionamiento del negocio es de noche. Entonces perdiendo dos horas con un recambio completo de escena que eso implica, es una afección muy fuerte. Y además, si me permitís, también no una medida general como esta tiene en cuenta las asimetrías que tiene este país. Nosotros en esta zona de Santa Fe y en toda la provincia tenemos un sistema sanitario muy fuerte que ha estado a la altura de las circunstancias con recursos humanos enormemente capacitados y que ni en el peor pico del año pasado sufrieron una saturación total. Hoy tenemos prácticamente a todos los mayores de 70 años vacunados, a todos los esenciales vacunados y siguen llegando dos. Y entonces nos parecía a nosotros que en este contexto la posibilidad de restringir para no saturar el sistema no se iba a dar. Bueno, son incógnitas. Por lo pronto esperemos hoy tener algunas reuniones con funcionarios provinciales y municipales para poder acceder a la letra del decreto que todavía nadie dio. Por lo menos no sé si ahora lo habrán publicado en boletín oficial, pero hace un rato no estaba. Y poder determinar si tiene algún margen de interpretación por parte de la provincia. ¿Temen pérdidas de puestos de trabajo? ¿Cierre de locales? ¿Más aún de lo que ha sucedido ya? Sí, claro. Por supuesto. El sector perdió en el sur de Santa Fe 4.500 puestos de trabajo sobre 11.500 totales que tenía a marzo del año pasado. Me refiero a hotelería y gastronomía. Hubo 15 cierres de hoteles y además hubo una importantísima cantidad de cierres de bares que se siguen dando. A hoy, ¿no? Todavía. Sin posibilidad de reventa de fondos de comercio porque la verdad que al no haber mercado lo que ocurre con los bares es el desguace de los mismos. Es una imagen muy triste, ¿no? Los grupos nuestros parecen grupos de compra-venta a veces. De gente que trata de liquidar lo poco que le queda para hacer frente a las obligaciones. Y claro, por supuesto, esto impacta directamente en el empleo porque son las horas donde uno mayor nivel de recursos necesita, humanos, para hacer frente a la operación. Entonces, una restricción de estas características por lo menos impacta en la cantidad de horas que cada uno trabaja y por ende en la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? De un sector como el nuestro que emplea a muchos recursos humanos vulnerables, a mucho primer empleo, a muchos estudiantes que se sostienen a través de la actividad gastronómica para hacer frente a sus carreras. Bueno, las consecuencias se viven acá y en todo el mundo, obviamente, ¿no? Sabemos que es el sector más perjudicado de toda la pandemia. Alejandro, y con respecto a la restricción horaria, porque mucho se habla, bueno, se pueden reacomodar a trabajar hasta las 11. El argentino está acostumbrado a hacer una sobremesa, a ir a comer algo más tarde. Los bares ni hay que hablar, ¿no? Por supuesto que están sumamente más golpeados porque es un horario más tarde aún. Pero es como que no se llega a esa cena rápida para liberar a las 11, ¿no? El cambio cultural no se va a dar de un momento al otro. La gente no va a venir a cenar a las 7 de la tarde porque a esa hora, en muchos casos, está trabajando. O está retirando a sus hijos de actividades. Sí, sí, sí. Entonces, te queda un solo turno de cena, perdés la posibilidad completa de la renovación. Sería buenísimo que hubiera un cambio cultural pensado a largo plazo, con una operación gastronómica por ahí más corta en el tiempo. Pero bueno, acá la actividad está estructurada de otra manera. Nuestra cultura está estructurada de otra manera. El VAR no es solamente una fuente de ingreso para aquel que trabaja y para el emprendedor que está por detrás. Tiene que ver con una instancia de socialización, de esparcimiento. Eso también tiene que ver con la salud, con la salud psíquica de la población. Por eso nos parecía que estos espacios hay que sostenerlos porque son los espacios que el Estado puede claramente entrar y ver si se están haciendo las cosas bien. Y aquel que no hizo las cosas bien tuvo las sanciones correspondientes, ¿no? De hecho, hasta los últimos momentos, aquel que no cumple con el protocolo, últimas semanas se encuentra con las sanciones a la vuelta de la esquina. Y son sanciones duras. Entonces, por convicción o por responsabilidad social o por obligación, cada uno ha sabido respetar y cumplir los protocolos a rajatabla. Entonces, bueno, nos parece un retroceso. Veremos cómo avanza la ronda de diálogo hoy. La expectativa es, en principio, ver el texto del decreto y su interpretación por parte de la provincia. Alejandro Pastore, muchísimas gracias por esta comunicación para Contraliero Federal. Y vamos a estar muy atentos a lo que surja en las reuniones y vamos a mantener el contacto. Por favor, gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo cordial. Hasta luego.